Yo creo que es una buena oportunidad de aclarar, ya he tenido ya varios comentarios donde indican que la situación de la Universidad Autónoma ha provocado un crecimiento grande en las universidades privadas y eso no ha sido así. Y te lo digo lastimosamente porque ahora pudiéramos apoyar a más jóvenes que han quedado o con un estudio interrumpido o que no están pudiendo lograr el avance que necesitaran, pero no, nosotros siempre tenemos traslados de la Universidad Autónoma en pequeña escala, tanto en UNITEC como en CEUTEC, pero no ha habido un aumento masivo en ellos. Yo te podría decir que menos de un 6% de nuestra población total viene de otra universidad y no solo de la Autónoma sino del resto de universidades porque en cualquier sistema educativo siempre hay traslados, es decir, o porque cambian de carrera o porque tienen interés en un área en particular, pero no ha habido una migración masiva de la Autónoma, al menos a nuestra institución que es por la que yo puedo hablar. Los problemas sociales y políticos que abaten, ¿cuál es la posición de ustedes como entes de una universidad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se afecta la Autónoma en este caso para los estudiantes? Te voy a responder como líder de una institución educativa pero también como ciudadana, debería ser una preocupación de toda la sociedad hondureña lo que está pasando a la Autónoma, definitivamente la conflictividad y muchas de las situaciones en esta institución son reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad, pero es un tema que debe preocuparnos y preocuparnos fuertemente porque somos uno de los países con la menor cobertura de educación superior en Latinoamérica y para avanzar necesitamos que creciera a doble dígito la Autónoma y a doble dígito todo el sistema universitario, entonces cualquier tema que esté afectando la máxima casa de estudios del país como es la Autónoma, afecta a nuestros jóvenes y por lo tanto afecta a la competitividad del país y lastimosamente cuando ves hay jóvenes con tantas ganas de salir adelante, con toda la intención de hacer sacrificios, muchos de ellos que vienen del interior del país donde de verdad necesitarían paz, estabilidad y un modelo académico que les asegure un mejor futuro. En Cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sosa, Noticias 6.